Esta es la entrevista de Fausto Yepes, hoy con. Estamos ya en contacto con el abogado Fernando Cano, coordinador jurídico del Banco Central, para hablar sobre esta decisión que obligaría a pagar más de sesenta millones de dólares a exfuncionarios de la institución del Banco Central del Ecuador. Abogado Cano, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes, le saluda, bienvenido. Buenas tardes, Fausto, un cordial saludo a todos los oyentes de 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 FM Mundo, muchas gracias por la oportunidad y por el espacio para el Banco Central del Ecuador, para tratar este este alarmante caso y poner en contexto también de la ciudadanía lo que ha sucedido. Y precisamente para poner en contexto, quince años después, un juez resuelve esto a favor de treinta y tres exfuncionarios, no obstante, se incrementa el número de funcionarios, se se suma al beneficio a cerca de ciento cincuenta en total, si no estoy equivocado, si podemos precisar ese ese número, pero para poner en contexto, esto es lo que ha ocurrido, quince años después, ganan esta esta acción. Es correcto, Fausto, recordemos que en el año dos mil cuatro, el Banco Central del Ecuador implementó un proceso de supresión de partidas. Esta supresión estuvo amparada en lo que disponía la derogada ley orgánica de servicio civil y carrera administrativa, y además contó con el dictamen o el pronunciamiento favorable del Banco del Procurador General del Estado, en el sentido de que el Banco Central del Ecuador podía implementar este proceso de supresión de partidas. Esta supresión se da básicamente en un sentido de reestructura institucional, cuenta con los informes técnicos debidamente detallados y motivados, y es por esa razón que en estos quince años que que bien comentas que han pasado desde este proceso, se han presentado cerca de cuarenta y cuatro juicios o cuarenta y cuatro procesos ante los tribunales contencioso administrativos de todo el país, y en estos cuarenta y cuatro juicios, el Banco Central tuvo resultados favorables, es decir, la sentencia de estos jueces dictaminó que el proceso de supresión fue legal. Ahora, quince años después, una acción de protección, una medida jurisdiccional, le da la razón a estas personas, y estamos aquí evidentemente, frente a otro abuso de las medidas jurisdiccionales, que ya es una causa común, al parecer, de lo que estamos viviendo en el país. Ahora, yo creo que un poco nos nos tenemos que referir necesariamente al tipo de acciones de protección, al tipo de de medidas que están aduciéndose dentro del sistema judicial, y esta vez han echado mano los trabajadores, entendemos que a través de sus de sus abogados, pero es es grave, porque ya no solo vemos autoridades que recobran sus sus cargos, ya no vemos que se desconocen decisiones de la asamblea, del consejo de participación ciudadana, ahora ya con ya se juega con con el dinero de los ecuatorianos. Totalmente de acuerdo, estimado Fausto, aquí estamos hablando de sesenta millones de dólares. ¿Qué implica sesenta millones de dólares? Eso implicaría el presupuesto, por ejemplo, del hospital Napoleón Dávila Córdoba de Chone, de cinco años y medio. Es el recurso de todos los de todos los ecuatorianos lo que está en juego en este momento. Más allá de eso, estamos en presencia de este abuso sistemático de estas medidas constitucionales o de estas acciones de protección, que a pesar de que todo el sistema de justicia ha dictaminado coherentemente y de manera de manera igual sistemática, fallos favorables al Banco Central, con una sola de acción de protección de un juez en un cantón, se viene a dar de baja todo este estas decisiones judiciales que ya han sido emitidas. Recordemos y aquí hay algo muy importante, es 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 importante que la ciudadanía conozca este aspecto del proceso. Ya dentro de la fase de ejecución, cuando ya se han incluido a estas ciento veinte personas adicionales a las treinta y tres que demandaron en momento. Esto ocurrió también por decisión de un juez en dos mil veintiuno. Esto ocurrió en el dos mil veintiuno por la la decisión del juez de primera instancia que comenzó a ejecutar la sentencia. Ya en este momento estamos en la fase de ejecución y eso es lo grave. En octubre del dos mil veintidós, en una decisión bastante bastante por lo menos sorpresiva, se pone un juez temporal, este juez temporal actúa de una de la tarde a cinco de la tarde. En ese tiempo, en teoría, y por eso es lo sorprendente, revisó cerca de veinte cajas de expediente, veinte cuerpos, y luego de eso emite el mandamiento de ejecución en el cual establece que supuestamente el Banco Central del Ecuador tiene la obligación de pagar estos sesenta millones de dólares a favor de ciento cincuenta y tres personas. Estamos hablando de cerca de cuatro cientos mil dólares a ciento cincuenta y tres personas. Imaginen lo que es eso respecto de los recursos públicos. Recordemos que el Banco Central, por ley, por el Código Orgánico Monetario y Financiero, tiene la obligación de transferir las utilidades de su de su ejercicio económico al presupuesto general del Estado. Y evidentemente, esta cantidad de dinero, estos sesenta millones de dólares, van a afectar directamente al presupuesto general del Estado y a su financiación para el siguiente año. Y pudo ser más grave, abogado, Cano, porque incluso dentro de todos estos procesos y cuestionables, al menos todo lo que ha ocurrido por decisiones de jueces en distintas instancias, pero en un momento el pago ordenado, el pago dispuesto, incluso superaba los cien millones de dólares. Es es un hecho cierto, estimado Fausto, en el proceso, el Banco Central, a través de su defensa jurídica, en una serie de informes de un perito nombrado para la liquidación, al al hacer las impugnaciones a estos informes periciales, se logró reducir los montos iniciales que superaban los cien millones de dólares. Ahora, aun cuando el Banco Central presentó sus sus alegaciones e impugnó estos informes periciales, es importante recalcar un tema. En este caso, el el los jueces o los tribunales de ejecución, el tribunal de ejecución, dispuso de que no se calculen intereses. Aún así, a pesar de que existe esa disposición dentro del proceso, el perito calculó intereses, y lamentablemente cuando se da la actuación de este juez temporal, desconoce lo que ya se dijo inicialmente en el proceso, y acepta un informe pericial en el cual se han incluido intereses, además, se está considerando o no se está haciendo referencia en realidad, a las personas que luego de la supresión ya volvieron a trabajar en el sector público, es decir, continuaron recibiendo salarios o remuneraciones del estado durante todo este tiempo, y luego de quince o veinte años pretenden de que el mismo estado no debe y no deberían por ley ser beneficiarios de de este pago. Totalmente, esto es un tema de 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 mera legalidad, como les indiqué en un pero eso debió analizar el juez. Perdón, Fausto, no. Pero eso debió analizar el juez. Exacto, eso fue debió ser parte del análisis del juez, considerando la defensa que realizó el banco tanto en primera instancia como en el en la fase de apelación. Lamentablemente eso no sucedió, tanto en primera instancia como en apelación se resolvió a favor de los trabajadores, y en realidad, en este momento, estamos abocados a que sea la corte constitucional, en el ámbito de sus atribuciones, la corte máxima que debe resolver este grave, esta grave situación. Estamos frente a un abuso de las medidas constitucionales, es momento que la corte asuma este caso también para poder resolver este tema, y sobre todo, superar y verificar que los jueces estén cumpliendo sus precedentes y sus sentencias que son de cumplimiento obligatorio, y en este caso no lo han hecho. Para que personas puedan sumarse a través de este beneficio de intercomunis, que es una figura que les permite beneficiarse de sentencias similares, se debe cumplir un procedimiento, y en este caso no hubo el cumplimiento del procedimiento, el juez de manera arbitraria y sin motivación alguna acogió y unió, por decirlo de alguna manera, a estas ciento veinte personas de manera adicional, sin verificar ningún requisito, y sin cumplir el procedimiento previsto para este tipo de figuras. Ahora, este, el hecho de que se haya enviado esto a la Corte Constitucional, tampoco suspende los defectos de la sentencia, que incluso se sabe, los los abogados, la defensa de los exfuncionarios, está presionando y se está intentando que se disponga ya el pago. Es es una situación cierta, la la presentación de una acción extraordinaria de protección como lo ha hecho el Banco Central, no suspende la ejecución de las sentencias, por eso que nosotros hemos continuado en la tramitación de la fase de ejecución, sin embargo, el banco ha presentado todos los recursos y todas las acciones que la misma ley le franquea y le posibilita, es decir, en salvaguardia de los recursos públicos, la defensa jurídica del Banco Central de Ecuador ha implementado todas las acciones pertinentes. Ahora, es importante a este momento que la Corte Constitucional, habiendo ya aceptado por relevancia, y eso es un eso es un tema muy muy importante, habiendo ya aceptado por relevancia la acción extraordinaria de protección presentada por el Banco Central del Ecuador, es momento que la Corte también ya considere este caso, cambie el orden cronológico en la sustanciación de sus casos, y pueda entrar a analizar de manera urgente este tema, porque no es un tema menor, como les indico, estamos hablando de sesenta millones de dólares que va a afectar al presupuesto general del estado, y sobre todo, genera un precedente nefasto para toda la institucionalidad pública. Este no es un caso únicamente del Banco Central. ¿Por qué? Porque estamos hablando de situaciones que van, en cierta medida, a aprovechar a otros abogados, a otras instituciones públicas, a otros exfuncionarios, y que van a tomar este caso como referencia para poder tener éxito en sus pretensiones que no necesariamente son legítimas, y eso es eso es eso es relevante, es un tema que la Corte Constitucional debe tratarlo, debe conocerlo, y debe resolverlo con urgencia del caso. ¿En qué momento? Y de manera adicional. Sí. Claro, Fausto. No, no, sí, este, ¿En qué momento a ustedes, al Banco Central, se les cayó el caso? ¿En qué momento ustedes no pudieron, o en qué momento se cayó la defensa? Bueno, aquí recordemos una parte fundamental del inicio del proceso. Es de conocimiento público que muchos casos en el dos mil veinte, en el dos mil veinte, ya cuando cuando estábamos en en pleno pico de la pandemia, sufrieron o adolecieron de ciertas irregularidades en su sorteo, ¿Verdad? Hay denuncias, este tema está siendo investigado por fiscalía, son cerca de doscientos diecinueve procesos que están dentro de esta investigación fiscal, y uno de esos casos es la acción de protección inicial presentada a finales del dos mil diecinueve, que nace con este sorteo irregular. Entonces, partiendo de esa irregularidad, la defensa del banco siempre se mantuvo en la línea de que este es un tema que ya fue resuelto en más de cuarenta veces, y que ya tiene pronunciamientos constantes y permanentes de los jueces en relación a que la actuación del banco respecto de la supresión de partidas fue la que consideraba la normativa legal de ese momento. Ahora, si partimos de que esa actuación irregular dio paso a esta acción de protección, es evidente y está en está en los hechos que la defensa del banco por más contundente que pudo haber sido tanto en primera y en segunda instancia, no tuvo eco en los operadores de justicia. Y ojo, en la sentencia de apelación, se cuenta con el voto salvado de una de las de las juezas, uno de los integrantes del tribunal, que en un análisis coherente y en una aplicación real de la normativa, da la razón al Banco Central del Ecuador. Es decir, tampoco es que este caso o esta argumentación fue totalmente desconocida. Lamentablemente, en la forma en que inició y en la forma en que continuó en las instancias, es que ha habido este este tropiezo por parte de del sistema judicial respecto a las pretensiones del Banco Central del Ecuador. Ahora, este, lo que preocupa y que creo que con esto podríamos terminar, por favor, este, abogado Cano, es que independientemente de la acción extraordinaria de protección de las decisiones de la Corte Constitucional, lo cual está incluso por verse, y el tiempo corre, y el pago seguramente deberá hacerse, y usted sabe que una vez hecho el pago, difícilmente regresa el dinero. Estimado Fausto, tenga por seguro que la defensa jurídica del Banco Central del Ecuador va a ser y va a implementar todas las acciones posibles y necesarias que nos permite el ordenamiento jurídico para salvaguardar los recursos de todos los ciudadanos. ¿Se ha dado un plazo para que pague? Todavía no tenemos un plazo, hay que cumplir determinados procesos administrativos que están previstos igual a través de acuerdos ministeriales, y es parte de las exposiciones que hemos hecho al tribunal. También se está presentando toda la información relacionada a la fase de ejecución, lamentablemente las presiones realizadas por determinados abogados generan también que los operadores de justicia pierdan un poco la 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 aplicación de este tipo de ejecución de medidas, y recordemos una solo una parte, una parte primordial que hace referencia a la reparación integral. La reparación integral, en estricto sentido, lo que busca no es enriquecer a la supuesta víctima, es reparar un supuesto derecho vulnerado, y en este caso es totalmente evidente que se ha producido lo contrario. Con cuatrocientos mil dólares de la noche a la mañana para una persona, se está generando un enriquecimiento, y tal vez no solo de esa persona. Atrás hay mucha, mucha tela por cortar respecto de todos los intereses que pueden haber respecto de estos sesenta millones de dólares que se han sentenciado en contra del banco, y sobre todo en contra de los ciudadanos, porque esto es recurso de todos los ecuatorianos. Estamos entonces a a a la expectativa de la de la agilidad de los operadores de justicia, la agilidad de los abogados de la otra parte, y pues que el Banco Central eventualmente pueda lograr y para ponerlo en otros términos quemar tiempo ya y y poder resolver lo de la Corte Constitucional. Estamos estamos justamente apelando y haciendo un llamado al resto de autoridades, porque este tema, como les digo, también está en investigación de la fiscalía, la fiscalía tiene que hacer su gestión respecto de la investigación de estas denuncias de irregularidades en los sorteos, y evidentemente un llamado muy comedido dentro de las atribuciones y respetando la independencia de las funciones a la Corte Constitucional para que pueda tratar este tema de tanta relevancia y tan álgido para los intereses del Ecuador y de la institucionalidad pública. Gracias, abogado Cano, por habernos puesto en contexto lo que ocurre alrededor de este de esta disposición judicial de un pago de más de sesenta millones de dólares a los exfuncionarios del Banco Central. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, estimado Fausto, una buena noche con todos los ciudadanos. Gracias, ha sido el abogado Fernando Cano, coordinador jurídico del Banco Central, hablando sobre esta decisión judicial de un pago de más de sesenta millones de dólares a exfuncionarios del Banco Central. Quince años después se da esta decisión. Inicialmente se había dispuesto estas acciones por parte de treinta y tres ex funcionarios, posteriormente un juez en dos mil veintiuno decidió sumar a ciento veinte de los exfuncionarios, ciento veinte más, con lo cual son ciento cincuenta, y en el medio, pues, jueces y sus decisiones cuestionadas. Nuevamente, el sistema judicial. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.